Los cinco discos que yo grabé todos me gustan, especialmente el primero y Mercado Indio también me gusta mucho. Todos, todos. Por el sector es otro estilo, pero no es mal disco, no sé, porque se ha cambiado el sonido, pero creo que básicamente el estilo es el mismo, lo que pasa es que ha cambiado el sonido. Un disco innovador. Un disco experimentado, ¿sabes como así? Sí, desde el momento. Después de venir un disco tan exitoso como el segundo, bueno, llegar a hacer un tercer disco era diferente. Es difícil. Y optamos por eso nada más, para hacer arreglos un poco más finos, pero creo que no ha perdido la fuerza. Lo que más me parece el mejor de esos que yo no grabé es el disco en vivo y ruidoso. En ese me gusta mucho. Está muy bien hecho. Bastante renovado dentro de la línea anterior y está renovado. Está bueno. Lo demás no puedo decir. Estaba saturado. Hace la misma canción siempre fue la gran experiencia de mi vida, pero necesitaba cambiar un poco. Siempre es innegable lo que dice, al contrario, ¿no? No, es innegable. Las raíces de violadores permanecen y creo que van a permanecer para toda mi vida. O sea, es lo que me gusta a mí. Música fuerte con melodías. No sé si tiene algo diferente o no. Quizá el nombre, pero no sé. Es un poco quizá la continuación de eso. Claro, yo compré el primero de los Clash y no me gustó tanto. No me gustó. Un poquito, pero no, esto tiene que tener más fuerza, más potente. Y cuando escuché Ramón Sleep Home, que es el segundo disco, me mató. Creo que me marcó para toda la vida. Un día que se pierda el fuego ese, no puedo subir a un escenario. Es lo único que siento hacer. Creo que hay que preguntarle a Iggy Pop, más que a mí. Que tiene 55. Yo todavía estoy un poco menos, ¿no? Sí, bastante. Es que también tenemos a todos. Ahora el último tema. Gracias especialmente a Phil, a Stukak, al Chino y a Mini. Gracias. La gente siempre te va a recordar como un explotador, ¿no? No hay forma de... Y este bueno, está bien. Bueno, nada más, adelante igual para rojo. ¡Gracias!